¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mike Y en esta ocasión les traigo un unboxing de Zara Les cuento que justamente hoy fui a la tienda de Zara Y encontré ahí unas fragancias que tenía ya muchas ganas de comprar Bueno, como que ahí fui pensándole bastante en cuál comprar Porque había escuchado que era muy buena También hay una que trae ahí mucho hype Pero bueno, les cuento qué fue lo que pasó Yo llegué buscando la primera fragancia que es Amber Ego Esta de Zara que se dice que es bastante parecida a Stronger With You Intensely Entonces tenía muchas ganas de probar esta fragancia Además de que dicen que la duración y el aroma está buenísimo Entonces ahorita me voy a hacer el unboxing de esta fragancia Pero justamente cuando yo estaba ahí en la tienda Se acercó uno de los trabajadores y me dijo Oye, ¿no quieres percibir los aromas? Y como ahorita es lo de la pandemia y no hay nada de testers Pues dije, órale, va de una vez Y justamente pedí de tres aromas que tenía bastante curiosidad de probar Y el primero de ellos es de Sarah Night Publum número 5 De hecho me dieron uno de los tickets Ahí atomizaron, no tenían secantes Y es totalmente cierto Este perfume se parece bastante, bastante a Bacca de Rouge Yo tengo la inspiración que es la de Alexandria Y creo que salió por ahí en un video que hice De las fragancias que no volvería a comprar Y la verdad es que a mí me gusta un poquito más la fragancia de Sarah Porque está un poco más dulce Esta la siento un poco más seca, se puede decir Entonces esta fragancia ya estoy por venderla No me gustó Pero esta sí me gustó Pero no sé si tanto como para comprarla Porque estuve leyendo que en duración no está nada bueno Después había otra fragancia por ahí Que se llama Roe Vettiver de igual de Sarah Que dicen que se parece mucho a Hawaii Esta es la Eau de Parfum Ahí lo que mencionan es que se parece a la Eau de Toilet Y para ese sí, de hecho sí me dieron un papelito ahí No, de hecho este sí es un secante Entonces creo que sí tenía secantes Y les puedo decir que la verdad A la Eau de Parfum no se parece Porque no tiene esta parte dulce muy característica Pero a la Eau de Toilet la verdad es que sí se asemeja Tiene un jengibre súper brillante Creo que la Yau de Toilet es un poquitito más dulce No es tan 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 fresca Pero sí se asemeja Estuve a punto de comprar esta fragancia también Pero me metí a ver rápido a la fragancia Cómo estaba la onda de la duración Y dicen que no dura mucho Entonces esa fue la razón por la que no la compré Pero si quieres un aroma que se asemeje Bastante a Hawaii o de Toilet Creo que te puedes ir por Roe Vettiver de Sarah Y por último seguramente es la fragancia Que todo mundo había estado esperando Y es una fragancia que también yo quería probar Y ya la traía en la mano, ya la iba a comprar Pero en cuanto me dijeron Oye, ¿esta fragancia te la podemos dar para probar? Dije, ok, perfecto Para no comprarla a ciegas Y es Sarah Warm Black Por fin probé esta fragancia Y te puedo decir Qué bueno que no la compré No porque sea una mala fragancia Sino porque la verdad Ya tengo Bulgari Man in Black Si H-Memory Bay queda totalmente fuera del aroma de esto Pero Bulgari Man in Black Sí se asemeja bastante Lo que siento es que esta está todavía un poco más picosa Y sí siento esa parte un poco más avainillada Sí tiene como esta vibra de tobacco vainil Pero, no sé Creo que si lo hubiera comprado Tal vez me hubiera gustado Pero no sería una fragancia que usaría ¿Por qué? Porque ya tengo Man in Black Entonces, qué bueno que no compré Sarah Warm Black Entonces sí, ahora vamos al unboxing Son dos fragancias Las que sí compré Es una que ya conocen perfectamente bien Y esta que es Amber Eagle Esta fragancia, como aquí dice 350 pesos Entonces es bastante, bastante económica Aquí Ah, bueno, creo que sí Uy, creo que ya rompí un poquillo la caja Ahí está Perfecto Entonces aquí ya voy a hacer el unboxing Esta fragancia creo que ya la había probado antes Pero hace muchísimo Y, perfecto Aquí como se puede ver La botella Color ámbar Justamente como dice su nombre Y solamente dice Amber is for mystical nights Es decir, el ámbar es para noches místicas Y Y huele el tapón, el atomizador Y no huele absolutamente A nada Entonces Justamente aquí yo no traigo fragancia Así que vamos a atomizarlo Tiene buen atomizador La verdad es que los atomizadores de Sarah No están nada mal Uy Wow Wow Yo había escuchado mucho que tenía una nota de coco Y totalmente de acuerdo Pero, por ejemplo Ah, de hecho aquí lo traigo Aquí traigo Levó Y este sí es un coco muy diferente al coco que encontramos acá Porque este coco Está combinado con unos toques un poco más cítricos Ay, está muy rica, eh Pero ahorita, por ejemplo A mí no se me hace tan parecida a Stronger With You Se supone que en el secado es cuando ya cambia Entonces Voy a estar probando esta fragancia A ver qué tal Pero por lo pronto se las enseño de nuevo Sarah Amber Ego De 100 mililitros Huele bastante, bastante rico El coco se nota Pero cañón Ahorita está un poco más cítrica Está un poco más brillante Entonces vamos a dejar Que seque A ver qué tal está la fragancia Quiero comentar que ya pasaron como 10 minutos Desde que terminé el video Y me probé esta fragancia Y les puedo decir Sigue ese aroma a coco Pero aquí ya noté totalmente parecido Con Stronger With You Intensely Y sí es más con Intensely Porque se siente una fragancia ya más pesada Más dulce Tendiendo Se puede decir un poco a lo guzmán Porque se siente bastante espesa Y número 2 Compré una fragancia Que la verdad no estaba en mis planes comprarla De hecho yo planeaba comprar la versión De como 12 mililitros La chiquita Pero ya que traía De hecho creo que la de 60 Dije ya me voy a ir por la de 100 De una vez Que es la Vibrant Leather Compré Había creo que dos La normalita Y esa que decía Limited Edition No sé cuál sea la diferencia Supongo que esta es la más nueva Bueno Según ya tiene unos meses en el mercado Pero les enseño la caja Me gustó un poco más la caja Aquí El precio de esta fragancia fue de 599 pesos Creo que aquí se alcanza a ver Lo que son como unos 30 dólares Y veamos Le quitamos La caja muy normalita Solamente viene la fragancia aquí Y esta fragancia Les comento que yo no tenía tantas ganas de comprarla Porque pues ya tengo Por acá Ya tengo Club de Nuit Intense Man Entonces Bueno O sea Yo sé que son aromas parecidos Van a ser lo mismo Esta es más potente Esta es más ahumada Y esta tal vez puede ser un poco más amigable Entonces justamente por eso le quise Comprar Y esta pues si es la última versión No sé en cuanto a duración No sé en cuanto a todo eso Que tal esté Pero Yo pensaba que la tapita era imantada Según yo En una versión era imantada Pero bueno Vamos a probar A ver que tal está Vibrant Leather Ok Aquí Totalmente desde el inicio Ya Como que la tapa No me encantó tanto Se zafa muy fácil No me gustó mucho la tapa Pero bueno En comparación Aquí desde el inicio Me gustó Me gustó muchísimo Se siente súper Como verde Se siente súper cítrica Este como ya conocemos Es la salida Esa de limón Súper sintético Que huele horrible Pero ya en el secado Es muy rica Aquí Esta desde el inicio Huele bastante bien Y pues le voy a estar dando Justamente Yo había escuchado mucho El comentario De este Como aroma Limpiador de piso Pero Lo dicen mucho de esta Ahorita justamente Sentí este aroma Ya se fue Pero lo sentí Como que Como que En un segundo ¿Saben? Pero bueno Estaremos probando Esta fragancia Al igual que Amber Ego A ver que tal Se desempeñan Esta ya sé Que en duración No me va a dar Tan buenas horas Pero lo que quiero probar Es ese aroma Porque yo he escuchado De muchos canales Que el aroma de esta Está riquísimo Muy bueno Muchos dicen que prefieren El aroma de esta Que Club de Nui Pero habrá que probarlo Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho el unboxing De estas fragancias Y en sí ¿Cuáles fueron mis opiniones Acerca de estas nuevas fragancias De Sara Que por ejemplo Warm Black Me gustó Pero como ya tengo Una fragancia similar Qué bueno Y de verdad Qué bueno que nos la compré Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Les mando un abrazo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!